En José Muñoz y Compañía Limitada nos caracterizamos por nuestro constante compromiso, esfuerzo y superación, lo que nos mantiene atentos a las nuevas técnicas y desarrollo. Estos nos permiten ir incorporando constantemente nuevas líneas a la empresa y al mercado nacional. La gran calidad de nuestros diseños se une a los más rigurosos procedimientos de fabricación y control de calidad. Para más información visita nuestro sitio web www.mueblejosemunoz.cl ¡Te esperamos! ¡Gracias!